Bueno, ahora hablamos de otro tema, pasamos a Nicaragua, porque allí el Partido Liberal Constitucionalista está presentando una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional de ese país para democratizar a Nicaragua. A esta hora tenemos en vía Facebook a Carlos Duarte, el Secretario de Formación Política del PLC. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias por la entrevista y efectivamente el día de hoy estamos en ese proceso de la presentación de la iniciativa de ley. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una iniciativa de ley para democratizar a Nicaragua? Significa en estos momentos de crisis institucional que el partido necesita, el país necesita una salida a la crisis que se ha planteado a partir del 18 de abril. Sobre esto podemos decir que hay más de 500 fallecidos, más de 600 detenidos y evidentemente una crisis económica que está dentro del país provocando serios problemas desde el punto de vista económico. Y esta iniciativa de ley que se está presentando el día de hoy, después de la elección de la nueva Junta Directiva Nacional en el Congreso, tiene como consecuencias evidentemente la búsqueda de la pacificación y la democratización de Nicaragua, donde no haya ganadores y perdedores. Simplemente el PLC como una institución de oposición en nuestro país, Nicaragua, busca una alternativa para encontrar el camino y la ruta de la paz, que ha sido inclusive motivo de una asistencia, inclusive de un mensaje del Papa en el Vaticano, donde instaba a todas las organizaciones políticas del país a encontrar el diálogo nacional que nosotros planteamos desde el inicio de la ley. Es una ley con 16 artículos donde se busca la paz y la democratización de Nicaragua, se busca el diálogo nacional, se busca hacer cambios constitucionales importantes y se busca ese reencuentro entre el Estado y la sociedad que actualmente está fracturado. Y por eso el Partido Liberal Constitucionalista está abocado en este momento a presentar una iniciativa que en el túnel, en ese oscuro túnel que nos encontramos, buscar una ventana para que todos los nicaragüenses comencemos a ver un Estado diferente, una sociedad diferente, en un país diferente. Señor Duarte, ¿pero qué implica, qué dice esa ley? ¿Qué es lo que quieren, por ejemplo, plantear desde la oposición del Partido Liberal Constitucionalista en el Congreso nicaragüense? Se plantea la necesidad de instaurar un diálogo nacional, donde se plantea en reforma, en la ley electoral, donde se plantea en reforma en la ley de la 872, la ley de la Policía Nacional, donde se plantea reforma en la ley 840, de la ley anticanal, y evidentemente que se busca el detener la represión en el país. Se necesita también buscar una libertad de movilización, una libertad de prensa que no la tenemos actualmente en el país. Pero además de eso, lo que se busca a través de la ley está también que el pueblo de Nicaragua y la sociedad nicaragüense encuentre la unidad que se necesita para enfrentar un gobierno que está sordo ante un diálogo nacional que lo piden las instancias, la OEA, las Naciones Unidas. Y sabemos nosotros que en este momento estos 16 artículos que se plantean de una manera lógica lleva el sentir y el clamor del pueblo nicaragüense. ¿Y ustedes creen que nos podrían aceptar la bancada oficialista? ...y buscar el diálogo nacional y dentro del diálogo nacional plantear la presencia de la conferencia épicopal nicaragüense, donde se plantea la búsqueda de garantes como el SICA, la OEA, las Naciones Unidas, y también algo importante, reincorporar a la diáspora nicaragüense. Y por eso esta entrevista es muy interesante, porque dentro de la ley se está planteando que se reincorpore la gente que ha salido fuera de Nicaragua. Más de 50 mil nicaragüenses han estado en el exilio. Y hay que recordar que el exilio nicaragüense en Estados Unidos, en España, en Costa Rica principalmente, y en Panamá, representan un factor, el 10% del PIB en remesa. Y actualmente es, hoy por hoy, el sentir y el clamor de regresar al país. Y nosotros lo estamos planteando. Unido a eso, también se plantea que una vez ratificada la ley, 15 días después, se inicie el diálogo nacional con tema muy importante de transformación en la Constitución de la República. Pero, ¿ustedes creen que la bancada oficialista apoyaría este proyecto, esta iniciativa de ley de democratización de Nicaragua? Ese es un buen punto. Nosotros sabemos que como oposición nosotros contamos con 14 diputados. La situación internacional nos está dando un plano muy difícil, muy complicado. Recordar que el día 11 la OEA va a discutir la aplicación de la Carta Interamericana. Recordar que Nicaragua fue sujeta a una ley de NICAAT y se necesita en este momento una propuesta válida, coherente, que busque la paz del país. Por lo tanto, la oposición de Nicaragua a través del PLC ha encontrado un mecanismo de presentar esta iniciativa de ley. Iniciativa de ley que está construida mediante tres eventos, una exposición de motivos, una fundamentación y un cuerpo de ley, ajustado al marco constitucional en el artículo 138 de la Constitución del país, número 1, y el artículo 141, 140, número 1. Evidentemente, tu pregunta específica es si contamos o no contamos con los votos. Quiero referirme que esto ha sido discutido con diferentes sectores de la sociedad. Quiero decirte que esto ya fue enviado a la OEA, a las diferentes embajadas que están asignadas dentro del país, a los medios de comunicación. La OEA ha sido acogida de una forma muy positiva. Así que en este momento es un excelente momento, porque el día de hoy se está anunciando ya a través del nuevo Herald en Miami que Estados Unidos está valorando la de terminar la expulsión de Nicaragua del CAFTA. Y eso sería evidentemente algo impactante, algo fuerte para nuestro país, porque el que sufre es el pueblo. Así que el gobierno, el Estado, a través de su bancada, debe pensarlo muy bien, por lo que se está presentando. Es una salida para la pacificación y democratización del país. Es algo que nos conlleva a todos, como pueblo de Nicaragua, a inducir que se necesite en este momento una propuesta válida, que le dé una salida donde no haya perdedores. El único ganador es el ciudadano nicaragüense. Bueno, muchas gracias, señor Duarte. Gracias por la información y por aportarnos estos datos de la iniciativa de ley para democratizar y pacificar también a Nicaragua. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de llegar a todo Centroamérica y esperamos tener buenas noticias en las próximas horas. Así es. Carlos Duarte, secretario de Formación Política del Partido Liberal Constitucionalista en Nicaragua, conversaba con nosotros sobre esta propuesta que está siendo presentada ante la Asamblea Nacional de ese país de la instauración o la discusión, que se inicie la discusión de una ley para democratizar a Nicaragua. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!